Buenos días, qué gusto saludarnos, cómo están, bienvenido, cómo está Bombera, qué bien, qué gusto estar aquí, qué gusto vernos. Bienvenido, 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 bienvenido. El Ministerio de Trabajo resulta fundamental para que las empresas privadas... Considera que es imposible prosperar como sector y como país sin tomar en cuenta el rol que desempeña la mujer en el entorno empresarial. El logo de lo que va a ser la estrategia de comunicación. Afuera, ustedes van a poder tener como un tour museo en un bus y así poder valorar. Una emergencia, unos dos minutos, porque las direcciones TICA son un poco complejas. Gran deuda que le teníamos a la población con discapacidad, en donde varias personas de diferentes capacidades van a poner... Lo primero que estamos buscando, seguridad y refugio, porque vamos a estar seguras. En ese momento se activa un protocolo y el personal de seguridad de este negocio... El segundo gran espacio va a ser el espacio seguro. ¿Cuál es la diferencia entre un público que tiene la información? ¿Algo más a lo que le pueda ayudar? No, únicamente eso, que por favor vengan a hacerlo, porque van a ver a que ingresa a mi casa. Esté muy atento. El menor trabajo posible que nos diera, nos conduce a crear... La app de auxilio. Descarguen el 911 CR para reportar emergencias y cualquier tipo de violencia. Si puede hablar, llame. Si no, use el chat. Muy bien. Lo vamos a lograr. Vamos a lograr que las mujeres se puedan subir en un bus, en paz y tranquilas. Lo vamos a lograr. Lo ADN como sociedad, haremos lo imposible para detectar, para prevenir, para denunciar, para castigar, no de palabras, sino un proceso de acciones. Nosotros soñamos y lograremos una sociedad libre de acoso, una sociedad con derechos a progresar y vivir, y educar a los hijos que vivos... ...o sean parte de esas conductas. Bueno, compartir es combatir. Entonces, al final, aquí... ...hemos venido trabajando, no solo en la ruta, sino como parte de nuestro deber, desarrollando... ...hemos terminado el protocolo de implementación con la capacitación para empezar ya el piloto operativo. Entonces, sí, ya hay... Esto fue lo que nos entregaron para ya poder tener en cuenta cómo van a quedar las... ...es... ...como el delicia de esta procedencia... ...este...